La historia del Halloween se remonta a hace más de 2.500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano, precisamente el día 31 de octubre de nuestro calendario, el ganado era llevado a los prados, a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de todos los santos y también los disfraces. Es así pues que una fiesta asociada con la venida de los dioses paganos a la vida. La palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve. Literalmente significa víspera de todos los santos. Aparentemente, esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculado a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la iglesia católica. El primero de noviembre, festividad de todos los santos. A mediados del siglo XVIII, los emigrantes irlandeses empiezan a llegar a América. Con ellos llega su cultura, su folclor, sus tradiciones, su Halloween. En un primer momento Halloween sufrió una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de arraigada tradición luterana. Pero a finales del siglo XIX, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico. La fiesta de Halloween en América se mezcla con otras creencias indias y en la secuela colonial el Halloween incluye, entre sus tradiciones, el contar historias de fantasmas y la realización de travesuras, bromas o los bailes tradicionales. La gente comienza a confeccionar los disfraces o trajes para Halloween. Así en Estados Unidos Halloween evoluciona y se desentiende de la tradición cristiana. Halloween se convierte en una noche con un aura débil de misterio. Brujas, fantasmas, duendes, espíritus, pero sin que se pierda el ánimo festivo y, claro, el buen humo. Una noche de dulces, de bromas, de disfraces y películas de terror. Perdidos ya los miedos de los viejos ancestros. Perdidos ya los miedos de la tradición cristiana. 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 Perdidos ya los miedos de la tradición cristiana.